Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Canté la ilusión de mi alejo como luz en el cielo y que tú me querías en mi vida. Me fue, mi canción se hizo triste. Lloré cuando ya te perdí. Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Me lloré. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que lloren, que lloren esos violines. Mi canción se hizo triste. Lloré, lloré, cuando ya te perdí, creí que tu vida era mía, y que tú me querías como yo te quiero a ti. ¡A ti!